¡Buenos días, chicos! Les cuento. Estamos en el mes de julio. Y en el mes de julio celebramos la independencia del Perú. ¿Y se acuerdan? El Perú, que tiene una bandera roja y blanca. ¡Mira! Banderita, banderita, banderita del Perú. ¿Se acuerdan? Que la otra vez hicimos una banderita del Perú, cuando fue el día de la bandera. ¿Sí? Yo les cuento. La bandera del Perú es un símbolo patrio. El cual tenemos que respetar y estar muy orgullosos de nuestra bandera. ¿Verdad que sí? Ahora, la bandera no es el único símbolo patrio. ¡Te cuento! ¡Son tres! Son tres los símbolos patrios. ¿Quieres conocerlos? ¿Sí? ¡Muy bien! Entonces, primero empezamos por la bandera y le cantamos su canción. ¿Qué te parece? Banderita, banderita, banderita del Perú Tus colores, rojo y blanco El emblema del Perú Banderita, banderita, banderita del Perú Banderita, banderita, preciosa eres tú Banderita, 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 preciosa eres tú Banderita, te queremos Banderita, banderita, preciosa eres tú Banderita, preciosa eres tú ¡Escudo! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Aquí está, chicos! ¡El escudo nacional! ¿Qué le pasó al escudo nacional? ¡Está incompleto! Aquí tiene tres espacios incompletos. ¿Qué te parece si ahora lo completamos juntos y te enseño qué representa cada uno? Bien, chicos. Entonces aquí tenemos al escudo nacional, pero como les dije, está vacío. ¿Qué pasó? Miren, nosotros vamos a completarlo. ¡Observa! ¿Qué es? Es una vicuña. Es un animal. La vicuña representa al reino animal. Y lo colocamos aquí. Es el reino animal que representa a nuestro Perú. A ver, ahora este de aquí. Mira, observa. Es un árbol. Es el árbol de la quina. El árbol de la quina representa al reino vegetal. Y lo vamos a colocar aquí. Sí. Muy bien. Y mira, nos queda un espacio más. Tenemos que completarlo. Ya tenemos al reino animal, al reino vegetal, y hace falta el reino mineral. Mira, es la cornucopia. Sí, la cornucopia representa al reino mineral. Si lo ves, tiene muchas monedas de oro. Así que representa al reino mineral. Vamos a ponerlo aquí. Y listo. Así se representa nuestro escudo nacional. Entonces, ya tenemos al escudo nacional. Recuerda que te había hablado primero acerca de la bandera del Perú. Va, la bandera, el escudo nacional. Pero yo te dije que eran tres, tres símbolos patrios. ¿Cuál faltará? ¿Quieres ver? Mira. Es el himno nacional. ¿Qué es esto? Mira. Es un pergamino con una, la letra de una melodía adentro. Es la letra de un himno. El himno nacional del Perú. ¿Qué te parece? Sí, ahora lo ponemos aquí. Y completamos. Sí, mira. Ya está. Hemos completado. Hemos completado los símbolos patrios. La bandera, el escudo y el himno nacional. Pero el himno nacional se canta. ¿Qué te parece si ahora lo cantamos? Somos libres, seamos lo siempre, seamos lo siempre. Antes vienen sus luces, sus luces, su luz en el sol. Que faltemos al voto solemne, que la patria de eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria de eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria de eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria de eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria de eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria de eterno elevó. Acor, somos libres, seamos los siempre, seamos los siempre. Antes leyes sus luces, sus luces, sus luces del sol. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. ¡Viven Perú! ¡Qué bien! Sí, el himno nacional del Perú. Siempre hay que cantarlo con mucho, mucho fervor. Entonces, son tres los símbolos de la patria. No lo olvides. La banderita, banderita, el escudo y el himno nacional. Ahora que ya conocemos los símbolos patrios, vamos a cantar una canción. Mayoma E, Mayoma O, Mayoma E, Mayoma O, Mayoma E, Mayoma O, Mayoma E, Mayoma O, Hoy voy a saludar a los símbolos de mi patria. Primero comenzaré por el himno nacional, que canta y canta, que somos libres. Muy libres ya, muy libres ya. Ahora se mudaré a la preciosa bandera, que es roja y blanca, y muy bella, muy bella. Hola, bendigo al escudo, con un cariñoso saludo. Hola, bendigo al Perú, mi hermoso país. Mayoma E, Mayoma O, 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 May Ya empezamos, empezamos a celebrar nuestra independencia del Perú, que ya se acerca. Es el 28 de julio, no lo olvides. Entonces, recuerda, los símbolos patrios, sí, a los cuales hay que querer mucho y respetar. Ahora tienes actividades en tus hojitas que te he dado, sí, y resuélvelas. Yo sé que está muy sencillo. Nos vemos. Chao.